Uno de los avances que representa lo realizado en Granma como parte de la informatización de la sociedad es el proyecto Ecosistema Digital de Gobierno Electrónico de la Empresa de Aplicaciones Informáticas de SOF que obtuvo premio en la categoría Servicios y Aplicaciones de Gobierno Electrónico y Comercio Electrónico en la 18ª Convención y Feria Internacional Informática 2022. Es un trabajo que se realizó en conjunto con de SOF Pinal del Río y Granma donde la parte de gestión interna de los gobiernos la hicimos nosotros de SOF Granma y toda la parte de los portales institucionales lo realizaron de SOF Pinal del Río. La obtención del premio lo avalan varios años de aplicación en la gestión de los gobiernos desde municipios y provincias. Esto actualmente está generalizado en todo el país. En todo el país existen 10 provincias que lo están utilizando. Los portales institucionales sí están generalizados en todo el país, excepto en dos provincias que lo asumieron. Buscar eficacia en la gestión de los gobiernos es uno de los objetivos que el transcurso del tiempo reafirma su utilidad. Para el gobierno ha sido de mucha utilidad porque ahí están incluidos los módulos de rendición de cuenta que actualmente en todo el país en el proceso de rendición de cuenta tener esto informatizado ayuda en tiempo real saber en cada momento qué se está realizando, cuántas reuniones, cuántos electores, los planteamientos que se han realizado y otros módulos de gran importancia, bueno, por parte para el gobierno y también para los ciudadanos, como son el módulo de atención a la población, donde lo tiene hoy por hoy también la Asamblea Nacional, está trabajando junto también en ese módulo. Y para el ciudadano es la interrelación esa que existe a través de los portales institucionales y la parte esa de gestión interna que pueden hacer sus planteamientos. La implementación de esta plataforma en la gestión interna de los gobiernos y los portales del ciudadano en la cotidianidad valida su utilidad. De ahí la obtención del premio. Teresa Armesto en directo.